El chazo de los dos, o en lo positivo de los dos, los otros que están, la señora que está con el 4% y el 5%, realmente te pueden aportar, entonces es todo un trama, una trama, esa gente lo que va a estar es durmiendo hoy día, un par de días para volver a la lucha. Claro que sí, porque el tramo es cortísimo, 7,58, que gusto enorme darle la bienvenida. Buenos días, querido amigo. El buenos días al abogado Eduardo Mendoza Paladinez, nuestro director general, que gusto enorme. Arrancando este mes, bonito mes, octubre. Sí, que ya comenzó a cambiar el clima, te das cuenta que de poco ya comienza a ponerse medio húmedo, se pone caluroso, después fresco, o sea, no está tan raro. Es cambiante, es cambiante, es como el ánimo de ciertas personas. Oiga, le iba a decir, le iba a decir Eduardo, que no le pida el Lula consejo al doctor Borja de que se vaya a descansar, porque se va una semanita a Aruba, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Le costó la presidencia, le costó la presidencia. Fue a descansar y terminó perdiendo, una elección que no podía perder. Que no podía perder y ahí le ganó el pan, techo y empleo, y el puerta a puerta. ¿Se acuerda? Claro, claro. Así que no le pida consejo al doctor Borja. No, por eso transmitimos un audio del ex presidente Lula hace un momento, ¿no? No transmitíamos la reacción que tenía él. Y él decía, ¿no? Sí, así es. Que ya estaba, esto es menos de un mes. Dice que tiene 30 días para convencer a la gente. Tengo menos de 30 días, decía Lula hace un momento, y vamos rápido a trabajar. O sea, esto es sobre la picada, ¿no? Yo creo que él tiene una gran ventaja. El ex presidente Lula de Silva tiene una gran ventaja, que es el hecho de que él ha direccionado su visión política. Y su accionar político, él está mucho más receptivo. Él tuvo ayer el apoyo de muchos actores de centro-derecha y de gran parte del sector empresarial brasileño. O sea, lo que el presidente actual, Jair Bolsonaro, en funciones, no puede lograr esas adicciones, lo ha logrado Lula. Entonces, ¿por qué lo apoyan? Porque seguramente ven que hay un... Caballo ganador. No tanto el caballo ganador. No, el reposicionamiento. O sea, alguien que con la experiencia de lo que ha pasado, pues, justamente viene con una visión distinta. Miren, los ambientalistas. Los ambientalistas nunca hubieran estado con Lula. Lo están apoyando a Lula. ¿Por qué? Porque ven, en cambio, en la otra postura, la de un tipo que es totalmente desorbitado en el tema ambiental. Vamos solo a la historia, Alberto. Ocho de la mañana. Una segunda oportunidad en que el cambio sí se dio fue en el caso de Alan García. No he visto otro. El primer periodo de Alan García fue un desastre. Pero el segundo fue extraordinario. Y si hubo un cambio, estoy tratando de pensar. Yo no sé si ustedes me ayudan, compañeros, a otro presidente que haya tenido otra oportunidad en que la primera la haya embarrado y en la segunda la haya hecho bien. En la región, no. No, no, no lo veo. No lo veo. Solo Alan García es lo que me viene a la memoria. Alan García era un monstruo. Claro. Y probablemente, si el pueblo brasileño le da la oportunidad nuevamente a Lula da Silva y cumple lo que dice, porque ese también es otro verso. Prometer, prometer hasta ganar y después de ganar, olvidar. Olvidar de todo lo que es. Eso. Parafraseando, ¿no? Entonces, vamos a ver. El resto está. Pero si hay algo que está claro en la región, ya, que ellos están muy bien estructurados. Y los otros no. Pero vuelvo a repetir, yo creo igual que tú. Pero todo el mundo decía ayer que le iba a ganar 70, 80 por ciento categorizando en este tema. Y chuta. Claro, es que ahí conversamos con Alberto, con el tema de las encuestadoras, recuérdate, que decían que tenía, que Jair Bolsonaro tenía un techo, pero ya ves que nosotros siempre dijimos que siempre hay que esperar el último momento. El último momento. Claro, porque ahí es donde definitivamente se contabilizan los votos. Yo creo que también ahí el tema de lo que decía Ramiro es cuánto prometes, cuánto haces. Yo creo que ahí, en estos últimos días, eso es lo que la gente va a poder sopesar en Brasil. ¿Cuánto has prometido? ¿Cuánto has hecho? Lo que habíamos comentado, esos dos factores. Por un lado, el voto avergonzante, que lo repetimos hasta el cansancio. Y también esa forma que tiene el brasileño, una particularidad. O sea, ese voto medio efusivo, o sea, que es del momento también. Esa es otra característica también. Impulsiva. Claro. Lo que te demuestra es que América Latina no es de la izquierda. No es de la derecha. Es de quien le hable mejor. Y también de resultados, ¿no? Porque ahora sí la gente quiere resultados. Oye, el candidato a la vicepresidencia de Lula es de López. Sí, o sea, para que se le están dando cuenta la cosa. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo usted? No, yo no sugero. O sea, un se lo pone nadie. Pero es el otro. No, es el Eduardo. El que es del oponente es el otro, es el Eduardo Mendoza. No, no, es de la prelatura. Sí, o sea, un poco para que veas. Me ha dejado absorto. Para que veas el reposicionamiento de Lula en lo político. A ver, eso se llama experiencia. Porque no me vas a decir que Lula se ha hecho del oponente. O sea, el hombre sabe su jugada y sabe su figura. Lula tiene... Espérame, solamente para decirle. Es un hombre que ha sido presidente cuántas veces ya. Y que vino desde su partido a virme. Entonces, ¿no es un gil con el que estás tratando? No, no. O sea, y no me digas que eso es puro, pues. ¿Poner un vicepresidente lo puede hecho? No, no, no. No es casualidad, no es casualidad. No, pues. Eso es un lado. Solo recuerdan, Lula tiene setenta y algo de años. Setenta y seis, de la verdad. Setenta y seis años, sí. Chequealo. No, no, es porque siempre es bueno saberle dar presidente y cómo es el vicepresidente. ¿Cómo es? No, y de la gente... Es como de todo en América Latina. El 30 de octubre ya son las elecciones, ¿no, verdad? Sí, 30. Ya las infinitas son el 30 de octubre. Recordemos que ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos válidos y los comicios que se desarrollaron este domingo. Ambos candidatos tendrán tres semanas por delante para disputar el voto del 8% de los electores que apoyaron al centro derechista Simón Tebet, al laborista Ciro Gómez y a una decena de aspirantes que no sobrepasaron ese 1%. ¿Cuánto fue el porcentaje Lula? Se treinta y seis años tiene. Se treinta y seis, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto fue el porcentaje Lula? Cuarenta y ocho coma cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Tuvo cerquita. Vervo cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Tuvo cerquita. Cerquita, oye. No, vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, esta segunda vuelta va a ser de infarto. Yo les voy a decir algo porque ya lo compartí en la mañana. Yo, la verdad, yo no creo esto ya de las ideologías porque vemos, por ejemplo, cómo Lula tiene el apoyo de centro derecha, tiene el apoyo de gente con otras posturas, ¿no? Y con otros pensamientos. Yo creo que definitivamente Latinoamérica necesita gente y líderes más proactivos que logren definitivamente estar en acorde con las necesidades de sus mandantes. O sea, es eso realmente. Bueno, en todo caso, vamos al corte. ¿Les parece, antes de ir al corte comercial, abrimos el espacio? Claro que sí. ¿No? Por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos. Ecuatoriano Suiza, 68 años respaldando los sueños de sus afiliados. Y usted, abogado Mendoza, yo quiero hacer una adquisición. Quiero un billetito vago. Entonces, quiero que usted me aconseje dónde debo meter ese billete. Yo le aconsejo, querido amigo, que descubra una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el puerto de Santana. Más de 20 horas comunales pesadas para consentirte. Departamentos de uno, dos y tres dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en The Hills. GYF.com, un proyecto de Uribe y Suerco. Y si es de Uribe y Suerco, es seguro y bueno. Por favor, don Alberto, ¿algo más? Y cerramos. Cerramos el paso. Es que él ya tomó su Bill Kit. Yo ya tomé. Oiga, usted me tiene pendiente eso. Yo te quedo en traerme Bill. ¿Sabes qué? ¿Qué le parece? Se hoy día venía guapísima, elegantísima, juvenil como es ella, a nuestra compañera Lucía Ramillo, que le vamos a dar el buenos días. ¿Cómo amanece, Lucía? Buenos días, Raminito. Muy buenos días a todos nuestros cienes oyentes. Un abrazoncito ahí. Escuchándolos en el camino de casa acá y la verdad es que hay diferentes temas para tratar. Uno de esos que ya se acerca pues el 9 de octubre. Qué bien que Lorena y Verónica aclararon cuál era el día que tenemos de feriado acá los guayaquileños. Así, bueno, es nacional el feriado, ¿no? Sí, claro, el 9 de octubre es nacional. Así que bueno, ya está con nosotros Abogado Mendoza. Buenos días. Queridos amigos, mandarle un abrazo fraterno y cariñoso a mi amiga. La ministra María Brown, que por fin me contestó, me ignoró cuatro veces. Pero la he visto, la he visto, me ignoró, me ignoró. La mató con el ácido de su diferencia. Pero también recordemos que la pobre ha estado en 10.000 mesas. María, qué gusto de tenerte acá en esta mañana en I99 y en I99 TV. La verdad es que tú sabes lo que te aprecio, lo que te quiero y lo que te distingo. Es una mujer talentosa y una gran funcionaria pública y ser humano. Comenzando esta entrevista, para darle fluidez y rapidez, quisiera que comenzáramos porque me digas cuál es tu feeling, cuál es tu apreciación respecto a lo que pasó en la mesa, sobre todo con el tema de la educación intercultural. Cuando me ocupo de ser la honra, el honor de ser presidente de la AERA Nacional, la ley de comunicación nos obligó a poner espacios. Y entonces era muy difícil con la interculturalidad. Y logré que 600 emisoras en un convenio con la Politécnica Salesiana lo hiciéramos a un costo casi regalado. Entonces, conozco muy bien, luego en una función pública que estuve, logramos aumentarles el presupuesto de la institución que estaba. Entonces, lo entiendo, pero me gustaría que le expliques un poco a la gente de qué se trata, María, para comenzar. Qué gusto de saludarte. Buenos días. Gracias. Gracias. Igualmente. Y con todo el cariño, realmente siempre agradecida de que estén tan pendientes. Y especialmente tú, Eduardo, de la gestión de la educación, que es algo tan importante. Sobre el tema de la mesa de derechos colectivos, a nosotros como Ministerio de Educación nos ha tocado liderar esta mesa. Por lo demás, ha sido una mesa tremendamente compleja porque aborda una diversidad enorme de temas. Sí, la educación intercultural bilingüe que tú planteabas, pero también autodeterminación y libre determinación de los pueblos y nacionalidades, la política fiscal tributaria y plurinacionalidad del Estado, tierras y territorios, justicia indígena entendida como un derecho colectivo, no la mesa específica de justicia que se llevó a cabo, sino la justicia indígena como un derecho colectivo, y el patrimonio cultural e histórico. Como verás, amplísimos, amplísimos temas. Fueron 53 puntos que puso o que sacó adelante esta mesa de derechos colectivos. Y hemos culminado el día viernes con 47 acuerdos, 4 parciales y 2 desacuerdos. Y importante decirle a la gente y entender que cuando hablamos de acuerdos, esto no quiere decir bajo ningún concepto que el Estado o el Gobierno Nacional ha cedido en todo, ni lo contrario. Acuerdos implica que ambas partes hemos encontrado puntos intermedios o hemos viabilizado lo que está establecido en la norma, jamás violando la norma. En educación intercultural bilingüe el caso es clarísimo. La autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación está planteada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Reformada, autonomía técnica y autonomía financiera. Esto no lo ha determinado ni el Ministerio de Educación, ni las organizaciones sociales que han estado en la mesa, lo establece la misma Ley Orgánica de Educación Intercultural y como parte del Ejecutivo nuestro rol es cumplir con lo que dice la ley. Y lo que hemos acordado en la mesa es cómo vamos a viabilizar esa autonomía que ya se ha ido construyendo, que no sucedió de un día para el otro. Desde el inicio de la administración hemos estado trabajando en el fortalecimiento de esta Secretaría. Y esto es uno de los acuerdos principales en materia de educación. En un primer momento llegamos a 14 acuerdos de 14 puntos que se habían planteado, en donde entre otras cosas incrementa sustancialmente el presupuesto de la Secretaría porque se termina el proceso de traslado, por ejemplo, de la competencia de manejo de docentes, más de 9.000 docentes de educación intercultural bilingüe que hay en el país con su nómina, así como también de los predios de la infraestructura educativa de 1.730, un poco más de 1.730 instituciones educativas interculturales bilingües. Entonces esto lo que hemos logrado es histórico, nos permite a través de este diálogo encontrar una salida legal, pero además consensuada a estos 14 puntos que incluso en los días posteriores fueron agregándose puntos adicionales vinculados a educación en los cuales también hemos podido encontrar una salida. Y no solamente encontrar ese acuerdo, sino también buscar un mecanismo de veeduría. Se decidió en materia de educación establecer una mesa conjunta con delegados de las organizaciones y del Ejecutivo para ver o confirmar que se cumpla con estos acuerdos en el plazo establecido y que además se permita continuar con este diálogo. Algo que ha dicho el ministro Jiménez es estos diálogos no deben terminar con esta mesa. Debemos continuar con los diálogos que ha sido la política del Ministerio de Educación desde el principio. Ustedes conocen con gremios de docentes y otras personas o colectivos vinculados a la educación. Más de 40 mesas de diálogo tuvimos para el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, mesas que iniciaron hace varios meses y que han llegado a buen puerto también. Mantenemos mesas de diálogo permanentes de distintos temas con distintos actores y ahora también con el Consejo de Educación. María, 47 acuerdos y dos desacuerdos. Es un muy buen número. Realmente, ¿los desacuerdos no implican que haya problemas o se los dejará para irlos trabajando en adelante? Los desacuerdos están vinculados a temas que definitivamente el Ejecutivo no puede encontrar o conceder o dar ni un paso atrás. Digamos, son temas que el Ejecutivo ha interpretado como no negociables, que no se puede dentro del marco de la ley acatar o llegar a un punto intermedio porque definitivamente no se puede mover la postura más allá de donde ya está planteada actualmente. Por lo tanto, estos dos desacuerdos son... El acuerdo es estar en desacuerdo. En la mesa se planteó que dentro del acta estos dos puntos aparezcan como desacuerdos, que la ciudadanía conozca cuáles son esos dos puntos de desacuerdo y esto nos permite transparentar este diálogo y entender que hemos podido encontrar puntos intermedios que no siempre satisfacen el 100% de las demandas de los unos ni tampoco a nosotros, pero que en gran medida nos permite llegar a consensos y mejorar en cada uno de los puntos que estaban planteados. Gracias, María Brown. Por favor, Lorena Vaque, con una pregunta aquí en I99 en el diálogo. Seguimos hablando con nuestra amiga, la ministra de Educación. ¿Cómo le va, ministra? Justamente el tema de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación dice que tendrá rango de ministerio. ¿A qué se refiere con eso? ¿Va a manejar presupuestos? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? La secretaría ya estaba conformada como parte del Ejecutivo y por lo tanto ya tenía un personal y un presupuesto. Recordarán ustedes que al inicio el presidente duplicó ese presupuesto. Con ese presupuesto lo que hicimos es sustanciar un mayor fortalecimiento de esta institución, contratando especialistas curriculares por cada una de las nacionalidades, de las 14 nacionalidades, para desarrollar material educativo en las lenguas. El personal de la secretaría existe incluso antes. La secretaría en un momento existió como una dirección nacional con total autonomía. Con la nueva ley esta pasa a ser una subsecretaría, la nueva ley en el 2011, ¿no? Pasa a ser una subsecretaría del Ministerio de Educación. Luego a través del decreto ejecutivo del expresidente Lenín Moreno pasa a ser secretaría, deja de ser subsecretaría, pasa a ser secretaría con rango de viceministerio y adscrita al Ministerio de Educación. Con la ley orgánica de educación intercultural reformada pasa a ser secretaría y pasa a tener autonomía financiera y técnica, pero dentro de la ley y lo que se mantiene hasta ahora es que sí existe un solo sistema educativo nacional que está regulado por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, sí existe una relación permanente y constante de esta institución con autonomía, pero que también en muchos aspectos acata las decisiones que mantiene el Ministerio de Educación en cada una de las definiciones de política educativa. Y lo que tenía hasta el momento el secretario es un rango de viceministro y ahora pasa a tener rango de ministro. ¿Qué quiere decir esto? Es un secretario, pero que dentro del reconocimiento en el gabinete es parte como un ministro de Estado, pero sigue siendo secretario. Caso, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos. El secretario plantea la norma y ha sido ratificado esto en las mesas. El acuerdo y el consenso está alrededor de ello. La selección no se realiza directamente desde las nacionalidades y pueblos, sino que se realiza a través del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral plantea un consejo que toma la decisión colegiada, del cual forma parte el Ejecutivo, de quién será designado, que esto es distinto de otros ministros. Otros ministros son designados directamente por el presidente sin necesidad de tener acuerdo con nadie más. Es una decisión del presidente exclusivamente. En este caso la norma plantea que es una decisión colegiada de un consejo plurinacional que está conformado por el Consejo Nacional Electoral y del cual forma parte el Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo aquí sí tiene voz, tiene voto, pero es una decisión conjunta y no es una decisión únicamente de una organización, sino de todas las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades del país. Por lo tanto, eso es lo que se va a poner en práctica después de esta mesa de diálogo. Listo, María, sigue con nosotros. Estamos conversando con María Pará, aquí en el diálogo por FM e I99 TV, Alberto Quintanavera, con preguntas, luego vendrá Lucía y Ramiro, en lo que nos queda, por favor. Ministra, qué gusto enorme, ¿cómo le va? Oiga, ¿cómo cierra el ministerio este último trimestre del 2022? Y le consulto esto, ¿no? Porque precisamente con todas estas conversaciones que han girado en torno a las mesas de diálogo, pues definitivamente se van a ir ya implementando algunos aspectos que son trascendentales. ¿Cómo más o menos qué es lo que perfila para cerrar en este último trimestre del año desde el ministerio? Nosotros estamos sumamente optimistas en este último trimestre porque en lo que transcurre de esta segunda mitad del año estamos cosechando muchos de esos frutos que se sembraron entre el año pasado y este año, por ejemplo, en materia de infraestructura educativa. Un tema que siempre es de tanta preocupación para la ciudadanía. Y, por ejemplo, mencionar las obras grandes de infraestructura que se ha culminado para más de 2.280 estudiantes o obras que se han repotenciado con inversiones de más de 5 millones de dólares, que prácticamente es una construcción nueva de instituciones educativas. Este año terminamos tres ya y que fueron entregadas en Los Ríos y también en la ciudad de Quito. La recordarán ustedes, por ejemplo, en Palenque, en Playas y en el sector donde está ubicada la ex-UNASUR, en la ciudad de Quito se entregaron obras que habían estado suspendidas, prácticamente terminadas con problemas que no fueron entregados a la ciudadanía. Estas ya han sido culminadas. Y en lo que queda del año, hasta diciembre de 2022, vamos a entregar 11 obras adicionales, siete de las cuales comenzaron su construcción desde cero. No había, hubo una construcción que no tenía ningún porcentaje de avance y que se va a entregar hasta diciembre. Son 11 obras que van a beneficiar a un altísimo número de estudiantes a nivel nacional y que nos permiten, en este sentido, mejorar la infraestructura educativa para todos y cada uno de ellos. Es realmente para nosotros eso algo muy positivo. Son más de 22.200 estudiantes que se benefician solamente con estas obras sin tomar en consideración otras inversiones. Así también vemos que vamos a terminar el año con las nuevas 100 infraestructuras rurales comunitarias en los lugares reabiertas en los lugares distantes, en donde las instituciones se habían cerrado y muchos estudiantes dejaron de estudiar porque fueron asignados a instituciones muy alejadas. Terminamos, hemos avanzado en la implementación de este modelo educativo para instituciones rurales comunitarias que nos permite también mejorar la calidad. En octubre vamos a presentar todo el nuevo sistema de modelo de gestión educativa, un sistema informático en el que hemos estado trabajando más de un año que consolida en un solo lugar para facilitarle la vida a toda la gente vinculada a educación, en donde se realiza el plan educativo institucional, el proyecto educativo institucional, el código de convivencia, en donde tenemos todos los requisitos para permisos de funcionamiento, actualización de permisos de funcionamiento. Este sistema para nosotros es sumamente importante para reducir la carga administrativa. Por lo tanto, como verás, este último trimestre será un trimestre, yo espero, y que sea muy positivo por todos los resultados que estarán ya a la vista de la ciudadanía, de un trabajo que a veces está tras bastidores, pero que ya va a poder evidenciarse de manera más clara. Claro, ministra, y en aras de ser justos también, ahí viene también el otro componente que me imagino, que en el caso de Guayaquil, por ejemplo, el municipio, en base al convenio, también han repotenciado algunos establecimientos educativos, y yo entendería que hay otros cabildos también que en menor o en mediana cuantía han podido también ayudar, y está muy bien, está muy bien que lo hagan. Y yo quería complementar aquello, en las medidas de seguridad, porque también preocupa mucho, sobre todo en los sectores urbanos marginales, de las urbes medianas y grandes, ¿no? Como esta situación, hasta de extorsión a maestros, seguimiento a chicos, básicamente cómo se ha podido darle forma a mejorar la seguridad, entendiendo de que, obviamente, esto es en articulación con otros organismos. Bueno, sobre el primer punto que planteabas, efectivamente, creo que un gran logro de esta administración ha sido ir instalando en el imaginario colectivo y de los gobiernos autónomos descentralizados esta idea de corresponsabilidad en materia educativa. Si bien el Ejecutivo, el Ministerio es el garante del derecho, todos podemos participar en mejorar la calidad de la educación de nuestro país, sin duda, y son 80 gobiernos autónomos descentralizados con los que tenemos en este momento convenios, como tú bien mencionas, de menor o mayor medida, también dependiendo del tamaño de cada uno de los cantones que participan en esta articulación conjunta para la mejora de infraestructura. Y en temas de seguridad, hemos planteado ya el pilotaje hace un poco más de un mes con el Ministerio del Interior del Plan Escuelas Seguras en cuanto a seguridad, además del componente Escuelas Seguras que tiene que ver con gestión de riesgos por desastre, en el marco en el cual se va a realizar, por ejemplo, el simulacro de evacuación por tsunami. En este otro componente, que es el componente de seguridad de nuestros estudiantes, trabajamos con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, y en las ciudades en donde todavía se mantiene el estado de excepción, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa. Allí hemos primero tipificado y categorizado las instituciones que están en mayores condiciones de riesgo, en puntos calientes, hemos identificado un mecanismo de asignación de una contraparte por parte de la policía para que esté en los ingresos y en las salidas de los estudiantes y que esto les permita mejorar sus condiciones de seguridad. Hemos ido puliendo un protocolo de actuación en caso de denuncia, por ejemplo, de microtráfico, de extorsión, en las inmediaciones de las instituciones educativas, y entre otras cosas. Y aprovecho también a hacer un llamado a la ciudadanía para que denuncien estas cosas de manera formal. Hemos tenido más denuncias informales por redes sociales que no podemos sustanciar en casos formales porque no tenemos suficiente evidencia, no sabemos, no tenemos necesariamente el contacto de quien denuncie y demás para verificar los datos. Y siempre decirles, han sido muy pocas, tres denuncias formales, y esto también dificulta que las autoridades puedan realizar su trabajo en seguimiento a aquellas denuncias. Para que por favor también la ciudadanía comprenda que necesitamos que las denuncias no sean únicamente a través de redes sociales, sino que se realicen en los canales. Para poder judicializar el asunto. Permítame, ministra, Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted. Muy buenos días, son las ocho de la mañana con veinticinco minutos. Hace cuatro o cinco semanas aproximadamente empezó el tema electivo en la sierra y en la Amazonía. Sin embargo, ministro, usted conoce la situación más que nadie de nuestro país, y tras una pandemia pues la situación se empeoró, sobre todo para los padres de familia, muchos de ellos perdieron inclusive su trabajo y están tocando puertas, pero muchos de ellos tal vez no han podido comprarles la lista entera a sus hijos o el uniforme completo, renovarlos. ¿Esto no es motivo, ministra, para que el plantel excluya al estudiante? ¿Nos puede explicar un poquito eso? ¿Ha tenido denuncias? ¿Cómo se puede llegar, si en el caso de registrarse algún tipo de denuncia por este tema? Muy importante este tema, hemos visto cómo siguen incrementando las matrículas en régimen Sierra Amazonía. Al momento ya hemos completado más de 146 mil 800 estudiantes matriculados para régimen Sierra Amazonía, 108 mil 180 en la fase de matrículas ordinarias, y hasta el día de ayer 38 mil 657 en matrícula extraordinaria. En las instituciones fiscales no podemos excluir a ningún estudiante por ningún motivo. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, cuando hay una familia que está en las condiciones que tú planteas, que por condiciones de pobreza, por condiciones de desempleo, no puede adquirir la lista sugerida o no puede adquirir el uniforme completo, si es que la institución no es beneficiaria de los uniformes gratuitos que entrega el Estado, no se puede excluir al estudiante o sancionar. Si es que hay una autoridad docente, directivo o cualquier autoridad de la institución educativa sanciona o excluye, impide que un estudiante ingrese a la institución educativa cuando no puede, no ha podido adquirir ya sea los uniformes o la lista completa, esto debe ser renunciado a través del 1 800 de educación o a través de los canales de los distritos educativos para nosotros poder actuar de manera inmediata con las sanciones administrativas y correctivas de estos temas. Sí hemos tenido denuncias, hemos procedido a hacer un seguimiento presencial en las instituciones educativas que han planteado este tipo de barreras de acceso y que solamente lo que hacen es impedir que estudiantes, que son generalmente los estudiantes más vulnerables, se eduquen y esto es pues obviamente algo que va en contra del espíritu de la educación como un derecho, como un bien público y va en contra de la normativa nuestra también en Ecuador, pero de la normativa de los derechos de niños y niñas a nivel también internacional. Ocho de la mañana con 27 minutos estamos dialogando con la ministra de Educación, María Brown. Solo para culminar, ministra, seré breve, este gobierno aposta por la educación bilingüe. Tengo entendido que se van a invertir aproximadamente 133 millones de dólares para justamente a nuestros estudiantes ayudarles o prepararlos o educarlos para esta lengua tan importante. La educación intercultural bilingüe que ahora pasa a estar regida más efectivamente, ya lo estaba, pero con mayor autonomía y con los recursos necesarios para poder hacerlo por la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, como habíamos mencionado hace un momento, ahora contará con un mayor número de, o con un mayor presupuesto. Este presupuesto corresponde principalmente a los rubros necesarios para manejar la nómina de docentes, más de 9 mil docentes interculturales bilingües que tienen que certificar a través de un proceso de una prueba, certificar el dominio de una lengua, de la lengua para la cual van a ser contratados o que van a ellos a su vez impartir sus conocimientos. Y tiene también un componente de infraestructura, el manejo de 1.736 predios educativos, que esto implica también mantenimiento, equipamiento de esa infraestructura, que lo hará también la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, siempre con el apoyo del Ministerio de Educación. Y estos rubros se van sumando, también los que tienen que ver con apoyo pedagógico a través de asesores educativos especialistas en las lenguas en el territorio y el diseño de materiales con pertinencia cultural y pertinencia lingüística que realiza también la Secretaría, que ya las venía realizando, fortalecer todo aquello para mejorar la calidad de la educación de las comunidades en su propia lengua. Y esto nos va a permitir, sí, sin duda, fortalecer ese tejido social a nivel territorial, mejorar o salvaguardar las lenguas indígenas que tiene nuestro país, las 14 lenguas, que también tengamos una preservación de los conocimientos ancestrales en salvaguardar también y proteger ese patrimonio cultural inmaterial a través de la educación. Ese es el objetivo. 8 de la mañana con 30 minutos, Ramiro Cepeda. María, ¿cómo le va? Gusto de saludarla. A lo largo de sus respuestas he visto un sistema educativo con muchas falencias, falencia estructural, falencia en el sistema de la malla curricular, falencia en el tema del idioma, falencias y falencias y falencias. Parece que usted lo hubieran contratado de bombera y no de ministra de Educación. Bueno, pero hay muchas personas que van y que ya no creen en el sistema educativo y aterrizan en algo que se llama el homeschool. O sea, ya no quieren mandar a sus hijos al colegio o porque los violan o porque no les enseñan o porque no le dan valores o porque no creen en el sistema. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo? Porque si yo llego a una conclusión perversa como la que voy a llegar de que todo lo que está pasando a nivel de descomposición social tiene su origen en las aulas escolares, no creo que estoy siendo injusto, pero creo que estoy estando muy cercano a la verdad, ministra. Hay gente efectivamente que ha optado por otro tipo de modalidades de educación, las cuales antes no estaban contempladas en nuestra norma y ahora lo están. Una de ellas es la educación en casa o homeschooling. Esto permite que las familias puedan adelantar un proceso educativo contando con, sí, una guía respecto a cuáles son los contenidos que deben ser abordados para que sea homologable esa educación y ahora esto es absolutamente viable. Yo confieso, creo que es extremadamente difícil uno como madre de familia ser docente y ahora después de la pandemia la mayoría de nosotras sabemos lo complicado que es y los papás también lo complicado que es asumir el rol de padre, madre y aparte también profesor. Es sumamente difícil, se requiere una vocación muy clara para eso, ¿no? Y pero hay gente que lo realiza y lo hace muy bien y esto está totalmente contemplado dentro de la norma y se busca que todos estos estudiantes se registren dentro del sistema educativo. Además, buscamos también otras modalidades, no solamente la de educación en casa sino a través del homeschooling que es donde la familia se vuelve este docente, sino también otras modalidades de educación a distancia como son la creación de arupos y guayacanes como dos instituciones educativas fiscales gratuitas totalmente a distancia virtual con una planta docente así que nos ha permitido atender casos complicados de discapacidades que impiden a estudiantes de asistir a la institución educativa o por ejemplo, madres, niñas, jóvenes, madres que están embarazadas en embarazos de alto riesgo que van a nuestras instituciones educativas a distancia y así pueden continuar sus estudios. Son tantos los casos o son tan diversos los casos que se pueden presentar respecto a la vulnerabilidad de nuestros estudiantes que el mantener una mirada amplia, flexible sobre las modalidades y las propuestas educativas nos permite también dar respuesta a estos casos que son la excepción, no son la regla. La mayoría de los estudiantes de nuestro país continúan asistiendo a clases de manera presencial, continúan asistiendo a clases al sistema educativo fiscal de hecho sigue siendo el sistema educativo fiscal pues el que aglutina a la mayor parte de los estudiantes a nivel nacional y por lo tanto nuestro mensaje siempre será de esperanza, de seguir, nuestro rol es ser bomberos pero realmente el rol de mejorar la educación es de todos. Pero no me quitará la razón a decir que pueden tener diversas motivaciones pero termina siendo una huida del sistema formal. Depende del caso, yo creo que hay algunos que sí, es esta su postura y otros es más una necesidad por justamente estos contextos de altísimo riesgo o vulnerabilidad que te planteo. Vemos esto en la composición de la matrícula de nuestros estudiantes, la mayoría que mantienen educación en casa, educación a distancia, son estudiantes de vulnerabilidad, ya sea por enfermedades catastróficas, discapacidades o por condiciones de vulnerabilidad como decíamos, embarazo en niñas y adolescentes y demás. Entonces, sí vemos que hay distintas motivaciones, algunas pueden ser por esa desilusión que puede haber respecto al sistema educativo, pero bueno, cada caso es distinto. Y vemos también que si bien ha habido cambios de sostenimiento, vemos que sigue siendo el sistema educativo fiscal, como te decía, sigue siendo muy fuerte. Y vemos que también estudiantes pasan al sistema educativo, del sistema de un sostenimiento fiscal al particular. Vemos también cómo va mejorando poco a poco la matrícula en algunas instituciones que durante la pandemia tuvieron una reducción en su matrícula, también esto va incrementando, pero también incrementa la matrícula en lo fiscal, por lo tanto esto es una buena señal. Vemos que poco a poco vamos recuperando estudiantes que habían salido ya sea para continuar la educación en casa o que habían salido de lo particular a lo fiscal por necesidades económicas y que ahora vemos un retorno hacia las instituciones particulares. Todas estas son señales de reactivación que se corresponden con la reactivación económica que también se está viviendo y la política fiscal y económica que ha adelantado el gobierno. Dos preguntas finales, María, breves y rápidas, para contestaciones breves y rápidas. El tema de la vacunación en los chicos, ¿han logrado coordinar algo para lo que llaman tercera vacuna, cuarta vacuna o primer refuerzo y segundo refuerzo? ¿Se ha coordinado con salud eso? Sí, se ha coordinado y se han hecho, Eduardo, algunas mingas de vacunación para instituciones educativas, sobre todo para los estudiantes de los grados y cursos más altos, los estudiantes más grandes, y hemos tenido una muy buena respuesta. Siempre igual se mantienen abiertos los centros de salud para segundas, terceras y cuartas dosis a la comunidad, asegurarles que esto sigue disponible e invitarles a mantener el esquema de vacunación al día. Esto sigue en pie. Ya, y la segunda tiene que ver, para que te veas cómo pasa el tiempo, ¿no? Recién comenzamos entrevistas en febrero, estaba el invierno complicado. Me dijiste entonces, aparte, Lucía preguntó de algunas de las obras que no tenían posibilidades, las escuelas porque estaban complicadas, pero también el ministerio está haciendo. ¿Podríamos ver en qué porcentaje esto ha avanzado? ¿Qué tendrá? ¿70, 80? ¿Las tendrás listas? Porque me dijiste que algunas iban a estar recién como para diciembre. ¿Estarán listas antes del invierno? Sí, algunas van a estar listas antes del invierno. Estamos entregando obras desde el caso, por ejemplo, en Guayaquil de la unidad educativa Otuar o Semena, que es una institución muy grande con una inversión de mantenimiento de más de un millón de dólares que va a ser entregada a finales de este mes de octubre. Tenemos también la unidad educativa en Samanes, que ustedes conocen, que se llama José Joaquín de Olmedo. Esa también será entregada a finales de este mes de octubre. Vemos cómo ya poco a poco vamos entregando estas obras hasta diciembre. Como les decía, esperamos sumar a las que ya se han entregado de estas grandes obras, de estas grandes infraestructuras, 11 adicionales, incluyendo las dos que yo acabo de mencionar. Y el próximo año culminaremos otras que también han pasado por una larga historia, como por ejemplo el José Peralta en Guayaquil, que no encontraba una respuesta, no encontraba una solución y que vamos a entregarle el próximo año, que ya está el proceso de contratación para retomar esa obra y que eso nos da también muchísimo gusto poder cumplir con esa comunidad. Cada una de estas pues es una historia y vemos cómo cada una de estas también se va entregando. Recordarán también que al inicio del régimen Costa teníamos instituciones en plan de contingencia, más de 150, ahora tenemos ya muy pocas, menos de 30 que todavía están en plan de contingencias de entregar la infraestructura educativa y esto da cuenta del avance de las obras, del avance de la intervención, siempre tomando en consideración y con absoluta transparencia diciendo que hay mucho todavía por hacer, hay mucho por hacer, pero también hay que ver y reconocer y ver que sí hemos avanzado en todo lo que se ha planteado como nuestras metas, tenemos avances importantes y que esto es también producto de un enorme esfuerzo de los ecuatorianos porque finalmente estos son recursos públicos, son recursos de cada uno de nosotros. 30 escuelas las terminaremos, María, antes, repito, del invierno, para que quede eso bien. ¿Tú crees? ¿Tienes esa idea? Sí. Así es, así es, nuestra expectativa es terminar antes del invierno estas intervenciones, siempre hay que estar atentos, los inviernos suelen ser crueles y muchas veces obras que no pensábamos que se iban a afectar pueden afectarse, por lo tanto siempre debemos estar preparados para intervenir nuevas infraestructuras que se vean afectadas, por ejemplo, por intensas lluvias, inundaciones que sobre todo afectan la costa, la costa y la Amazonía, pero la costa, sobre todo de las provincias de los Ríos y Guayas, donde tenemos típicamente siempre mayores afectaciones en nuestros predios educativos por inundaciones, y ir poco a poco saneando estas dificultades para mejorar, hemos diseñado nuevos diseños arquitectónicos que responden a estas condiciones climáticas que nos permitan sostenerlas más en el tiempo, entonces a la par vamos remediando las que se van dañando, pero también poco a poco planificando sustituirlas que no son las adecuadas con unas infraestructuras, con un diseño arquitectónico pertinente para ese contexto. Quería agradecerte María, en nombre de todos nosotros, de todos los que te hemos entrevistado y en especial de los que nos están escuchando, radioescuchas, televidentes, todos por tu gentileza y tu propiedad en contestar, seguiremos conversando, queda mucho por hablar, me habían dicho media hora, mira, nos hemos pasado 10 minutos más, sé que tienes una reunión, que tengas un buen día y seguiremos conversando, María Brown, Ministra de Educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, gracias a todos ustedes por la entrevista y a la ciudadanía por interesarse por estos temas, mantenerse informados, muchísimas gracias. Muy bien, con ello cerramos esta entrevista, saludamos a Aime Velázquez, que ya está con nosotros también, le damos buenos días, querido amigo, y antes de cerrar, damos espacio a las... Recording stopped. Con el mayor de los gustos, desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza, que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos. Ecuatoriano Suiza, 68 años, respaldando los sueños de sus asegurados. Perfecto, y dése un vueltazo. Vaya a ver... Ya fui este fin de semana. Qué bueno, descubrí una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el puerto de Santana, con más de 20 áreas comunales pesadas para consentirte. Departamento...